Mientras la sombra Mientras la sombra Acordaré las notas del órgano severo Al sospillar fragante del pífano de abril Adoraron su nombre a las mamas autoñales La vida y el inmenso saludaron su honor Exhalaron su fresco perfume los rosales Bajo la paz en sombra del tibio huerto en flor Al grave acorde lento de música y aroma La sola y vieja y noble razón de mi rezar Levantará su cuerpo suave de paloma Y la palabra blanca Si libera l'altar Amén 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 Gracias.